¡Hola a todos! Soy Morpho y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon. Hace cerca de una semana que los juegos de Diamante Decepcionante y Perla Deficiente fueron liberados en la Nintendo Switch. Y al ser remakes fieles de sus versiones originales de la cuarta generación, pensé que esta sería la oportunidad perfecta para poder seguir mi serie de newslogs. Si este es el primer video que ven de mi canal, primero que nada espero que se suscriban porque estamos bastante cerca de los 100.000 suscriptores. Y segundo, recomiendo ver mis otros videos de newslogs que ya he hecho con los remakes de la primera hasta la tercera generación. No olviden por favor dejar un like y sin más que agregar, vamos a comenzar. Al igual que todos los newslogs que hago en este canal, voy a elegir al personaje femenino, lo cual de hecho fue un terrible error en este caso y creo que luego les explicaré el porqué. Al igual que en el juego original, en este juego comenzamos viendo la tele un documental sobre un Gyarados rojo que habitaba en la región de Yoto. De acuerdo al documental, este Gyarados fue capturado por una chica que se veía medio sus y casi inmediatamente fue asesinado por un Graveler con autodestrucción. Nuestra madre nos dice que tenemos que visitar a nuestro vecino, Cosmic el Profe, que al parecer ha salido de su retiro de YouTube para poder capturar Pokémon legendarios. Dato curioso es que de hecho este juego lo hice en directo y precisamente Cosmic el Profe se pasó por el directo, por el chat para saludar, lo cual fue bastante épico. Así que muchísimas gracias, no creo que estés viendo esto, pero gracias por pasarte. Cosmic dice que tenemos que ir al Lago Verás para buscar a un Gyarados rojo. Y al llegar ahí nos encontramos nada más con un anciano y un niño menor de edad. No sé exactamente qué estaban haciendo, pero realmente no tenía ganas de preguntar. Cuando se fueron dejaron su maleta y Cosmic dijo que quizás eran drogas, así que me obligó a ir con él para robarlas. Sin embargo esto resultó ser una trampa porque la policía del Lago llegó inmediatamente para tratar de arrestarnos. Por suerte dentro del maletín había Pokémon, así que me saco el chango caliente para darle duro a este pájaro. Siento que esos fueron demasiados chistes inapropiados en muy poco tiempo. La razón de elegir a Chimchar es más que nada por nostalgia, y esto es de lo que este juego se trata, nostalgia. Y es que cuando jugué Perla por primera vez, llevé a un Chimchar, y de hecho ese fue mi primer Pokémon en toda la vida, que llevé hasta nivel 100. Así que lo voy a cuidar, lo voy a llamar, y definitivamente no dejaré que muera en ningún momento. Luego de que nuestra madre nos regañara, pues no podemos estar agarrando el chango de los extraños, nos dice que vayamos a Pueblo Arena a conocer al profesor Serval. De esta forma, escuchando lo que posiblemente sea mi música de los juegos de Pokémon favorita. Nostalgia. El profesor nos dice que podemos conservar el Chimchar, y al ponerle el nombre de Archie a petición de mi novia, oficialmente es nuestro primer Pokémon en este Nuzloc. Como la mayoría sabe, un Nuzloc comienza hasta que obtenemos Pokéballs. Y algo que de hecho yo no sabía, es que en este juego puedes comprar Pokéballs en la tienda incluso antes del tutorial, cosa que creo que no se podía en platino. Así que fuimos de nuevo a la casa, y nuestra madre nos da probablemente el objeto más importante del juego. Nuestra gorra. De vuelta en la ruta 202, Leon nos enseña a capturar Pokémon, y nos da 20 Pokébolas, por lo cual, ahora sí, el Nuzloc ha oficialmente comenzado. Primero que nada, en la orilla de la Goberaz, capturé a Falcon, el Starly, como mi primer encuentro. En la ruta 201, capturamos a Virgencita, la Bidouf, y al tener estos dos Pokémon, básicamente esto nos garantiza que en la ruta 202 tendremos a un Shinx, el cual vamos a llamar a Iris, porque we are the Flash. Lo curioso es que a pesar de que esto es un Nuzlocke, Starly y Shinx son Pokémon por excelencia para llevar en un juego casual de diamante y perla, e incluso en platino. Sin mencionar que realmente son muy buenos Pokémon, tanto para el comienzo como para el final del juego. En Ciudad Jubileo le entregamos el paquete a Cosmic, y gracias a Arceus, Ilka no incluyó al peor detective de la Interpol en este juego. Pero tristemente sí incluyó el evento donde un hombre mayor nos dice que si le hacemos un favorcito, nos va a dar el Pokerreloj. ¿Pueden creerlo? Para nada voy a hacer nada con este señor, no importa que tan útil y necesario sea el Pokerreloj, simplemente lo ignoré y seguí con mi aventura. Oh, mira que bonito reloj tengo. En la ruta 204 tenemos una nueva captura, y conseguimos a Guadalupo el Bodo, que sí, de hecho es una referencia a Misa Sinfonía. Y luego de vencer fácilmente a Cosmic y a su patética tortuga, en la ruta 203 capturamos a Gandalf el Abra, quien ha viajado desde la región de Canto para brindarnos su poder una vez más. Honestamente, este equipo se veía bastante bien. Fuera de Bidoof, todos ellos son Pokémon muy utilizados en Sinnoh, y sin duda me veo a mí mismo llevando a este equipo al alto mando. Algo de lo que me di cuenta mientras viajaba a Ciudad Verita, la ciudad del primer gimnasio, es que al repartir experiencia de este juego, a pesar de que funciona igual que en Espada y Escudo, los niveles realmente están equilibrados, para no estar tan sobreleveleado. Al menos al comienzo del juego así se sentía, pues recuerdo que más o menos llevaba estos mismos niveles, la primera vez que jugué la versión Pokémon Perla original, y este no tenía el mismo repartir experiencia. Para poder entrar al primer gimnasio, tenemos que ir primero a la mina, que se encuentra al sur de la ciudad, en donde Guadalupo de hecho mostró su valía como Pokémon, ya que básicamente estaba destrozando todo lo que se encontraba enfrente de él. Eso es bueno porque Guadalupo de hecho evoluciona por amistad, así que necesita ganar todos los combates que pueda para poder lograr esto. Ya en la mina nos encontramos con Roco, y si adivinaron, es el líder de tipo Roca, porque al parecer no hay sutileza en este juego. Y antes de irnos al gimnasio, capturamos a Gusanito, el Onix, el cual realmente no pienso usar nunca, porque Onix simplemente no es un buen Pokémon. Estaba casi listo para el primer gimnasio, pero me faltaba todavía una cosa, ya que mi inicial Archie todavía no había evolucionado por la poca participación que había tenido en los combates. Así que me fui a la ruta 207 para entrenar hasta que evolucionó, además de que aquí capturé a Machop una vez más, que lo nombramos Machete 3.0. Sin embargo, aquí es donde las cosas comenzaron a ser un poco complicadas con el chat. Machete fue un gran Pokémon en Minuslock de Sol Silver, y se ganó el corazón de todos en Minuslock de Omega Ruby, al ser un valioso miembro que sufrió una muerte trágica. Así que por obvias razones, chat quería que yo lo metiera al equipo. Sin embargo, mi equipo ya estaba perfecto, sin mencionar que ya tenía un Pokémon tipo luchador en Archie, así que no tendría sentido meter otro más. Estas fueron las excusas que yo le di a mi chat para poder dejar a Machete en la caja. La verdad es que dentro de mi corazón, yo sabía que sí quería meter a Machete, pero si lo hacía, probablemente Machete iba a morir una vez más. Mi pequeño y frágil corazón realmente no podría soportar otra pérdida de otro Machop. Así que, por mi bien y por el bien de Machete, tendría que quedarse en la caja para siempre. Yo sé que ahí estaría más seguro, aunque chat realmente nunca me perdonó por eso, pero no podía decirles la verdad, porque no quería que pensaran que era débil. Pero bueno, ahora con nuestro Monferno en el equipo, Rocco fue cosa fácil. Archie, si bien es de tipo fuego, al evolucionar gana el tipo lucha, lo cual hace neutro los movimientos de tipo roca, además de que golpea bastante fuerte a los rivales. Sobre todo tomando en cuenta que decidieron darle a Monferno puño incremento en los primeros niveles para hacerlo aún más roto de lo que ya era. Primera medalla, cero muertes, no está nada mal. El segundo gimnasio está en Ciudad Betusta y tenemos un largo viaje que recorrer para llegar. Volviendo a Ciudad Jubileo, nos enfrentamos por primera vez con el equipo Galaxia que nos retan a un combate en la ciudad, pero por alguna razón al momento de combatir nos teletransportamos al espacio o algo por el estilo. Realmente no soy fan de cómo cambian los escenarios de batalla en aspectos como estos, pero bueno, es Pokémon, así que supongo que no se puede esperar más. Además que gracias a este combate, Falcon de hecho evolucionó en Staravia, algo que nos ayudaría bastante, pues el próximo gimnasio es de tipo planta y estoy seguro que Falcon va a ser quien se coma vivo a este gimnasio. Kamiro, Pueblo Aromaflor, pasamos por la senda desolada donde capturamos a un Zubat que le quise poner COVID, pero... ¡No me digas que COVID no está permitido! ¡No me digas que COVID no está permitido! ¡No! ¡No! ¡No puedo ponerle COVID a mi Pokémon! Sin embargo, no importa, Nintendo puede tener sus restricciones en cuanto a los nombres, pero eso no me detuvo. Así que conseguimos a COVID el Zubat y lo agregamos al equipo. Pueblo Aromaflor de hecho no cambió mucho, excepto por un pequeño e insignificante detalle. Puedes conseguir dos Pokémon míticos de inmediato. Si has jugado Pokémon Let's Go, puedes conseguir a Mew. Si has jugado Pokémon Espada y Escudo, puedes conseguir a un Hirachi. Y si has jugado los dos, puedes conseguir ambos. Realmente no sé qué estaban pensando al poner un Pokémon mítico. No solamente uno, sino dos Pokémon míticos al principio del juego. Sin embargo, obviamente, si los utilizas, esto sería súper fácil. Pero por reglas del Nuzlocke, no voy a poder utilizar ni Pokémon Legendarios, ni Pokémon míticos, porque eso sería demasiado fácil. Los eventos del Valle Eólico se llevan exactamente igual que en Pokémon Diamante y Perla. Y gracias a unos cuantos combates, Iris de hecho evolucionó en Gloxio. Si bien no la he mencionado mucho a lo largo del juego, ella ha ayudado bastante, sobre todo porque tuvieron la brillante idea de darle impacto en el comienzo del juego, lo cual la convierte en un Pokémon aún más sutil de lo que era antes. Capturamos a Marlene Labuizel en el Valle Eólico y nos enfrentamos a la primer líder del equipo galaxia, Mart... Ah, Venus. No puedo creer que es casi 2022 y siguen sin querer llamar a una mujer Marte. Yo sabía que Game Freak que era machista, pero esperaba más de ti, Ilka, honestamente. Como siempre, este combate es bastante frustrante y aún más porque a Susubat le dieron ida y vuelta. Porro que a estas alturas del juego es muy peligrosa, sin embargo, yo tengo mi chango luchador, así que realmente no fue la gran cosa. Realmente a mí me encanta Monferno y creo que esta es una gran prueba de lo poderoso que puede llegar a ser este Pokémon, pero a este punto Chat todavía seguía esperando que muriera para que pudiera meter a Machete. Por favor, digan que no a la discriminación y al odio sobre los monos pelirrojos. A este punto las cosas iban bastante bien, cambiamos a Falcon con COVID para poder darle un poco más de variedad al equipo, además de que Marlene también se unió. Sin embargo, mientras estaba leveleando a COVID, Puedes conseguir a Rotom antes de la liga como en Diamante y Perla o tienes que conseguir a Rotom después de la liga como en Platino, perdón. Porque en Plat... Voy a dejar de leer el chat. Este es de hecho el quinto Pokémon que pierdo ante el movimiento desenrollar o rodar en Nuzlocs. La verdad es que la muerte no fue tan triste pues apenas habíamos conseguido pero realmente me hubiera encantado tener un Crobat en el equipo final. Llegamos al Bosque Betusto donde ayudamos a Malta a llegar al otro lado del bosque como si fuera Dora la Exploradora y realmente nada interesante pasa aquí más que un montón de combates dobles que nos ayudan a hacer crecer al equipo. Especialmente a Falcon quien, como dije, va a ser el MVP para el próximo gimnasio. En Ciudad Betusta conocemos a Chibi Cynthia quien ha dejado de ser una MILF sensual para ser una MILF Chibi adorable. En fin, conseguimos la MT de corte pero para poder utilizarla tenemos que pasar el gimnasio. El segundo gimnasio fue exactamente como yo pensé que iba a ser. Staravia se jodió a todos los Pokémon a todos los entrenadores sin piedad alguna. Fue una masacre tremenda. Enfrentamos a Chibi Gardenia quien sigue siendo igual de sexy y la verdad el único Pokémon que quizás pudo habernos causado problemas fue su Roserate pero incluso su plantita waifu terminó siendo asesinada. por el ataque al AT Falcon. No me malentiendan me hubiera encantado tener a COVID aquí pero Falcon definitivamente se merece una medalla por lo que acaba de lograr. Ahora que tenemos la segunda medalla podemos finalmente entrar al edificio galaxia en donde la otra líder Júpiter acababa de secuestrar al dueño de la tienda de bicis y tenemos que rescatarlo nosotros. Uno pensaría que quizás esto es trabajo para la policía pero lo que ustedes no saben es que ninguno de los oficiales de policía puede entrar al edificio porque ninguno de ellos ha vencido a Gardenia en el gimnasio así que no pueden usar corte para rescatar al señor secuestrado. Es un mundo muy raro el mundo de Pokémon. La señorita Muslo Sexys nos enfrenta y su Skontank da miedo. Este cabrón tiene lanzallamas cosa que no me esperaba y Iris apenas fue capaz de hacerle frente pero gracias a su proeza y del resto del equipo logramos vencer a Júpiter salvamos al dueño de la tienda de bicis quien a cambio de salvarle su vida nos regala una bicicleta. ¿En serio te salvamos la vida y me das una puta bicicleta? La próxima vez voy a dejar que te coman vivo, cabrón. Nada más interesante ocurre hasta que llegamos a la cueva del Monte Coronda donde nos topamos con un chibi de cabello azul que se pone muy incómodamente cerca de nosotros. Este tipo dice algo sobre querer destruir al mundo crear un nuevo universo bla 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 y es que la verdad estoy distraído simplemente viendo lo adorable que se ve. Ah, que agradable sujeto. Ciudad Corazón es hogar de otro gimnasio pero es uno al cual no vamos a ir todavía ya que en Diamante y Perla el gimnasio de Fantina es de hecho el quinto y no el tercero. Sin embargo aquí se encuentra la plaza Amistad que es un lugar donde puedes sacarle las bolas a tus Pokémon perdón puedes sacarle tus Pokémon de las bolas. La verdad es que me emocionaba mucho esto porque en Hard Gold Sol Silver son mis juegos favoritos y precisamente es por el aspecto de poder viajar con tus Pokémon al lado. Sin embargo algo que no sabía es que de hecho esto afecta algunos aspectos en los combates que veremos pronto en el video cosa que definitivamente hacen más fácil el juego en especial si estás jugando en modo Nuzlocke. Antes de irnos de Ciudad Corazón tenemos un segundo combate contra Cosmic quien aún tiene un Starly sin embargo no contaba con una pequeña cosa. todo el ataque esfuerzo eso no es bueno eso no es bueno ¡no! ¡dos muertes chicos! ¡dos muertes! sí, definitivamente ¡fallé dos veces seguidas! ¡dos veces seguidas fallé! nada más con un maldito doble equipo ¡qué pedo! quizás ustedes crean que la muerte de Marlene pudo haberse evitado pero ella falló dos veces seguidas un ataque era débil tuvo lo que se merecía yo prefiero que falle aquí a que falle contra un líder o contra un alto mando realmente no quiero Pokémon débiles en mi equipo así que lo que pasó fue enteramente su culpa terminamos venciendo a Cosmic y ahora teníamos dos Pokémon muertos con dos medallas nada mal aunque pudiera haber sido mejor con la muerte de Marlene necesitaba otro Pokémon tipo agua así que decidí volver a meter a la Virgencita de nuevo para rellenar ese espacio y la verdad es que fue una grandiosa decisión creo que simplemente la gente no le da el crédito merecido a Vivarell porque con golpe cabeza estaba destrozando equipos enteros sin siquiera recibir un poco de daño así que la verdad no me siento mal por dejar morir a Buizel porque a cambio obtuve una diosa camino a Ciudad Rocabelo finalmente lo que llevaba tanto tiempo esperando ocurrió Guadalupo finalmente había evolucionado ya no se amaba lo suficiente y para aquellos que no sepan Bud evoluciona en Roselia por amistad y al parecer es uno de los Pokémon con menos amistad base que recibe al momento de ser capturado así que tardó 30 niveles pero finalmente lo logró pudimos llegar a Ciudad Rocabelo con el equipo intacto y aún más fuerte que nunca estaba a punto de ponerse mejor ya que en el centro comercial de esta ciudad ahora no solamente venden las MT con ataques fuertes como Trueno y Amarada sino que ahora también tienen los ataques más balanceados como Psíquico Rayo Hielo Rayo Lanza Llamas pero en especial tienen Brillo Mágico ya que mi pequeño Guadalupo estaba recién evolucionado ahora significaba que podría aprender la MT de Brillo Mágico un movimiento de tipo Hada que obviamente no existía en la cuarta generación y es súper efectivo contra los Pokémon tipo Lucha así que de esta forma comenzó la masacre del gimnasio de Brega uno a uno los Pokémon de los Karatecas fueron cayendo ante el poder y majestuosidad del Midagro de la Rosa de Guadalupo durante los combates de hecho Iris evolucionó en Luxray lo cual fue irrelevante por ahora pero logramos llegar contra Brega la líder sin problema alguno honestamente recuerdo que Brega como una líder muy difícil principalmente por Lucario sin embargo con el equipo adecuado fue tan fácil destrozarlo Guadalupo en este caso se quedó en la banca y Gandalf ahora siendo un cadabra se encargó de todo el trabajo si bien al final Iris salió porque acababa de evolucionar y tenía que brillar un poquito Gandalf sin duda se merece la medalla al menos en este gimnasio la verdad es que hasta el momento no sé si es por el equipo que temía o simplemente es por el juego pero se me estaba siendo demasiado fácil hicimos nuestro camino hacia Ciudad Pradera y en las afueras capturamos a un lindo Chelos hembra el cual nombramos Jaden porque a este punto creo que no puede existir un newslog de mi canal sin una referencia a Jaden Animations fue este momento donde decidí evolucionar a Gandalf si bien cadabra evoluciona por intercambio gracias a un suscriptor del canal me ayudó para intercambiarlo y así pude conseguir a Alakazam el Gandalf si bien definitivamente pude haber hecho esto desde que evolucionó en el nivel 16 no quería que fuera tan super poderoso por lo cual esperaste nivel 35 para hacerlo el cuarto gimnasio está en Ciudad Pradera y es un gimnasio de tipo agua lo cual significa una cosa tanto Guadalupo con su recién aprendido gigadrenado y Iris con la MT de Rayo estaban a punto de destrozar este gimnasio así como el Wherever Tomorrow destrozó su propio crew sin piedad ya lo pendejo como dije Mananti fue bastante sencillo Iris se encargó de su Gyaradosi Guadalupo se encargó de Quagsire y quizás lo peor que pudo haber pasado era Colmillo Hielo en Floatzel pero incluso Guadalupo fue capaz de evitar ese ataque y acabar con Floatzel sin problema oficialmente estamos a la mitad del juego y la verdad es que todo luce bastante bien destruimos a Cosmic una vez más y prevenimos que un miembro del equipo galaxia plantara una bomba en la ciudad lo cual pienso que debió haber sido más alarmante de lo que fue y Cynthia nos pide que vayamos a Pueblo Celestis porque su abuelita también necesita algo de atención ok Cynthia tú te me haces sexy pero realmente no me atraen tanto las abuelas como algunos piensan luego de tirar ácidos sobre unos Psydux para que se movieran simplemente porque estaban en mi camino Cynthia empieza a decirnos algo sobre su abuela en Pueblo Celestis pero la verdad es que no puse mucha atención lo siento pero si ustedes tuvieran este mujer en la enfrente creo que tampoco pondrían tanta atención que digamos camino a Pueblo Celestis Falcon alcanzó su etapa final al evolucionar en Staraptor y llegando ahí nos encontramos con otro miembro del equipo galaxia que quería detonar una bomba esta vez en el pueblo y asesinar a todos porque según él y son sus palabras este pueblo no es valioso y todas las personas que están aquí merecen morir pero que mierda Pokémon que pasó con los equipos que lo único que querían era simplemente cimpear a una niña y ahora me dicen que estos güeyes quieren cometer genocidio por suerte al ganarle el combate logramos hacer que cambie de opinión y el tipo Chibi de cabello azul aparece una vez más nos dice que su nombre es Helio y se llama así porque su mamá era adicta a los globos cuando era joven finalmente terminamos esta idiotica e inútil parte del juego así que podemos volver a Ciudad Corazón y enfrentar al quinto líder de gimnasio Fantina para llegar al líder de hecho no hace falta vencer ningún entrenador ya que simplemente puedes saltarte a todos los entrenadores y tan solo resolves un pequeño problema de ¿matemáticas? no mames Pokémon viste que me hice youtuber para no tener que estudiar y me sales con estas cosas por suerte existe el internet así que no tengo que averiguar que números tengo que buscar y simplemente podemos llegar rápido y fácil con Fantina de hecho tenía un plan que involucraba utilizar Dance Espada con Vivarell y Triturar para todos Vivarell hacer un Pokémon tipo normal los Pokémon tipo Fantasma no podrían tocarlo al menos sus movimientos sin embargo el plan funcionó pero muy poco ya que inmediatamente sacó a su Hengard es aquí donde me di cuenta que las cosas no iban a ser tan fáciles porque Hengard no solamente es rápido sino que estuvo a punto de matar a la Virgencita si bien la jugada correcta podría haber sido dejar morir a Vivarell y después sacar a Alakazam la verdad es que mi compasión por Vivarell me ganó sobre mi juicio y decidí cambiar a Falcon ya que en mi mente pensaba que quizás Falcon iba a ser más rápido que Hengard sin embargo ¡Oh! ¡Olvídalo! Hengard es más rápido que Falcon ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pensé que Falcon era más rápido! ¿Qué nivel está este puto Hengard? ¡34! ¡Vete a la mierda! ¡What?! No te golpes por favor por favor por favor Gandalf Gandalf por el amor de Arceus no te golpes no te golpes Gandalf te lo suplico ¡Yes! ¡Ahhh! ¡A la mierda! ¡Bro! ¿Qué pedo con este Hengard? ¿Cómo es tan rápido? Realmente no había forma en que este Hengard fuera más rápido que un Alakazam que le ganaba todavía en nivel a excepción por un pequeño detalle resulta que todos los líderes de gimnasio y el alto mando de este juego tienen equipos no necesariamente competitivos pero con naturalezas correctas y puntos de esfuerzo maximizados lo cual significa que este Hengard estaba construido de esta forma en que le ganaría en velocidad a básicamente cualquier Pokémon que te pudieras traer logramos derrotar a Fantina gracias a Iris y a Vivarell sin embargo la pérdida de Falcon fue probablemente la que más me dolió Staraptor no solamente fue un gran Pokémon sino fue mi primera captura fue el primer Pokémon luego del inicial que llegué a tener es aquí cuando me di cuenta de una cosa este juego está lejos de ser pan comido y estoy seguro que de ahora en adelante los líderes de gimnasio no iban a ser tan sencillos como lo fueron los primeros cuatro Archie evolucionó en Inferna luego del combate y conseguimos la quinta medalla y en lugar de Falcon decidí meter a Jaden el Shellos pues un Pokémon de tipo tierra no nos vendría nada mal para lo que resta del juego ahora podemos utilizar la habilidad de Surf podemos viajar a Ciudad Canal y tener un encuentro más con nuestro rival Cosmic su equipo no fue tan difícil excepto quizás por el Giracross sin embargo logramos detenerlo y técnicamente ya podemos ingresar al gimnasio pero hay una cosa más que quiero hacer antes de entrar al gimnasio en este juego puedes acceder a la Isla Hierro en donde puedes ayudar a Quinoa a vencer al equipo galaxia sin embargo algo más importante es que podemos conseguir un huevo de Riolu Lucario era un gran Pokémon para utilizar en las versiones originales de este juego así que quizás tenerlo de reserva podría ser útil además de que en esta cueva de la Isla Hierro podemos conseguir la Piedra Día lo cual de hecho utilizamos para finalmente evolucionar a Guadalupo a su forma final el sexto gimnasio es de tipo acero y nosotros tenemos un chango que no solamente es tipo fuego sino también es tipo lucha así que técnicamente esto no debería ser tan difícil pero luego de Fantina aprendí a no confiarme tanto en los gimnasios así que fui cuidadoso hasta el final Jaden evolucionó en Gastrodon y entre Guadalupo y nuestro inicial Archie logramos llegar hasta el último entrenador el líder Acerón su primer Pokémon fue Bronzor el cual de hecho no fue problema sin embargo su Steelix definitivamente causó un problema y uno grande Steelix nivel 36 vas a seguir usando Lancellamas no queda de otra ok tiene robustez ¿tiene terremoto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Discúlpame! ¡Bro! ¡El cabrón tiene terremoto y me lo mató de un golpe! Realmente no sé qué fue lo que me dolió más el hecho de que Archie haya muerto o que Chat realmente estaba feliz porque según ellos el que nuestro inicial haya muerto significaba que Machete iba a entrar al equipo quiero volver a mencionar esto Chat estaba feliz de que mi Pokémon inicial haya muerto creo que eso dice bastante de la crueldad que pueden llegar a tener algunos personas contra los changos pelirrojos Guadalupe fue capaz de terminar este gimnasio por sí solo sin embargo las cosas no se veían tan bien perder al Pokémon inicial quizás es una de las peores cosas que te pueden ocurrir en el Nuzloc y es aún peor si es un inicial que no puede ser fácilmente reemplazado como un tipo fuego y la verdad es que la decisión correcta podría haber sido simplemente meter a Machop pero solamente para hacer enojar a Chat porque se lo merecen decidí mejor eclosionar a Riolu y subirlo de nivel esto simplemente es para que vean que si hacen cosas malas cosas malas pasan las pérdidas trágicas de Falcon y de Archie me han dejado marcado sin embargo a este punto no queda más que agarrarse los Executes en la mano y seguir adelante luego de hablar con el profesor Serval quien de hecho habla a la pared o algo por el estilo resulta que el equipo galaxia sigue actuando como terroristas y sigue lanzando bombas a los lagos saben si George W. Bush hubiera sido el presidente de Sino en ese entonces probablemente ya habría fingido un ataque y habrían mandado bombas nucleares a los cuarteles del equipo galaxia pero ya que Sino no tiene fuerza militar el profesor decide enviar a 3 niños de 11 años a cumplir la tarea que quizás la marina debería haber cumplido recuerdan cuando les dije que quizás había sido un error elegir a la chica en este juego bueno creo que ya saben por qué para estos combates decidí utilizar a Jaden para subirla de nivel y la verdad es que estaba logrando ser más fácil de lo que yo pensaba si bien en comparación con el resto del equipo ella estaba baja de nivel por alguna razón los entrenadores que estábamos enfrentando del equipo galaxia no pasaban del nivel 30 así que fue la oportunidad perfecta para entrenarla aquí nos enfrentamos a Saturno quien es el tercer líder del equipo galaxia y fue destrozado por completo por mi equipo además de que luego de este combate Riolu finalmente evolucionó en Lucario próximamente conocida como la furra luego de vencer a Venus una vez más tenemos que ir a la parte más frustrante del juego que es la ruta helada quizás es mi parte menos favorita del juego pero al menos logramos capturar a un Snizzle al cual nombramos tu ex y a diferencia de las versiones originales de este juego de hecho podemos tener un Weavile antes de enfrentarnos a la liga así que quizás podría ser útil en el futuro luego de un viaje largo frío y cansado por la nieve llegamos a ciudad punta nevada donde tendremos que enfrentar al gimnasio de tipo hielo esto quizás hubiera sido más fácil si tuviera no sé un inicial de tipo fuego lucha pero al menos Lucario estaba cumpliendo su trabajo al ser el Pokémon tipo lucha los entrenadores del gimnasio fueron bastante fáciles sin embargo la líder una vez más necesitaba toda la concentración posible sus primeros dos Pokémon fueron relativamente fáciles y su Medicham me causó problemas sin embargo lo que no contaba era que su Abomas no tenía terremoto en este momento en este momento necesitaba un cambio limpio yo sabía que Gandalf podría cargárselo sin embargo no podía meter a Gandalf porque podría morir de un golpe así que hice como los antiguos habitantes aztecas hacían y tuve que sacrificar a la Virgen la verdad es que no fue tanto una muerte triste sino fue una muerte honorosa Virgencita vivía con el propósito de eventualmente sacrificarse por el bien del equipo y lo logró y es que gracias a su muerte Gandalf pudo terminar el trabajo y así conseguimos la séptima medalla hasta siempre Virgencita te saludaremos desde el otro lado en el lugar de Vivarell entró tu ex el Snizzle y ahora teníamos la medalla para poder seguir con la historia del juego e ir tras el equipo galaxia usualmente nada interesante pasa en estos combates porque son bastante simples en su mayoría sin embargo quiero aclarar una vez más que Jaden realmente estaba demostrando su valía estaba acabando con todo lo que se le ponía enfrente así que me demostró que llevar a un Gastrodon es de hecho poder y quiero aclarar que nunca en mi vida había llevado un Gastrodon en ningún playthrough de ningún juego ni siquiera en las versiones originales luego de que derrotamos a Chibi y Helio y liberamos al trío de lago nos toca escalar hasta lo más alto del monte corona porque al parecer no simplemente podemos volar ese allá a pesar de que tenemos un aparato que literalmente nos puede hacer volar a cualquier lugar pero claro qué clase de juego sería si te pudieras saltar todo ese conflicto ¿no? estoy seguro que no hay ninguna forma de poder saltarse todo este evento del equipo galaxia al menos no en un juego tan nuevo y tan bien diseñado como este que estoy seguro que no tiene ni un solo glitch al llegar a la cima de la columna lanza Helio invoca la cabeza del nepe del espacio y al parecer quiere convertir a todo el mundo en gusanitos de goma de colores pero claro como soy diabético necesito detener esto o moriré en el intento y luego de que frustramos sus planes Helio se encabrona o al menos creo que se ve encabronado la verdad no sé es difícil tomarlo en serio cuando se ve así de adorable y bueno tenemos un último combate contra él el combate fue bastante fácil a decir verdad y claro una vez más Jaden se chingó casi todo su equipo luego de esto nos toca enfrentarnos a Palkia el cual de hecho no voy a capturar porque no quería que lastimara a nadie de mi equipo además no pienso usar legendarios en Uslox así que no tiene sentido al terminar esto oficialmente hemos completado el conflicto de la historia pero todavía nos falta lo más importante la liga Pokémon de hecho no necesitamos todavía ganar la última medalla y para ello tenemos que ir a Ciudad Marina convencer al papá de Naruto de que no se suicide desde la cima del faro quise enseñarle que pronto tendría un nieto llamado Boruto pero luego de que echó un vistazo a la nueva serie decidió suicidarse para no tener que vivir eso y la verdad es que quién podría culparlo pero bueno ahora como consigo la medalla la verdad es que resulta que en Naruto nadie muere y así que simplemente podemos ir a enfrentar al fantasma de Minato en su gimnasio lo cual de hecho fue bastante sencillo logramos derrotarlo se muere una vez más y así tenemos la octava y última medalla sin embargo es aquí donde comienza la parte difícil del reto para aquellos que solamente han jugado Pokémon Platino quizás recordarán a Garchomp de Cynthia como uno de los bosses más fuertes del juego a nivel 63 pues bien en las versiones originales de Diamante y Perla este Garchomp de hecho está al nivel 66 cosa que se vuelve a repetir y si los rumores eran ciertos tanto Cynthia como todo el alto mando tenían Pokémon con objetos naturalezas y puntos de esfuerzo competitivos así que las cosas realmente no se veían tan bien mi Pokémon más fuerte era Gandalf a nivel 55 así que estaba 10 niveles por debajo de lo que debería estar intenté combatir contra todos y cada uno de los entrenadores en las siguientes rutas y en la calle victoria solamente para poder subir de nivel y ni siquiera así pude acercarme a nivel de Cynthia mi Pokémon más fuerte estaba a nivel 57 así que a final de cuentas simplemente decidí entrar pero claro antes de entrar al alto mando tenemos un último combate contra Cosmic todo iba perfecto hasta el momento en que pasó esto por qué por qué dicen por qué dicen que Alpha me va a regañar que tiene de malo eso o sea oh no oh no no Jaden no tenía tenía hierbalazo el hijo de la gran pingüina esto fue horrible en muchos sentidos no solamente Jaden había sido un gran Pokémon hasta el momento sino que Gastrodon iba a ser mi respuesta en contra de Garchomp utilizando Rayo Hielo acabamos con Cosmic pero ahora teníamos un Pokémon menos en el equipo decidí capturar un Magikarp en la calle victoria lo nombré Chatter Vivido y lo subí de nivel sin embargo no lo llevé hasta nivel 60 porque más que nada estaba haciendo esto en directo y eso hubiera tardado horas por lo cual decidí tomar quizás la peor decisión del mundo decidí ir a la liga con solamente 5 Pokémon y un Gyarados a nivel 35 si iba a ganar esto iba a necesitar toda la suerte del mundo el primer alto mando es Alecran de tipo bicho Gandalf se encargó de su Dust Dogs y de su Beautify sin problemas y su Vespica no fue rival para Iris la Luxray Hiracross pudo haber sido un gran problema más que nada porque tiene terremoto sin embargo hice la predicción y decidí cambiar a Gyarados quien no solamente no le afecta tan remoto sino que coloca la intimidación haciéndole bajar el ataque hice esto un par de veces más y ya que su Hiracross estaba en menos 3 de ataque simplemente saqué a Alakazam y acabé con él esto definitivamente es un gran trabajo en equipo y de hecho me encanta que Gyarados a pesar de tener 20 niveles menos que los rivales fue bastante útil hice de nuevo el truco de intimidación en contra de Drapion y así fue como la furra llegó y lo acabó con terremoto el primer alto mando había sido vencido y no había todavía ninguna baja la segunda fue Gaia la élite de tipo tierra y si bien ya no tengo a Gastrodon y Gyarados está muy bajo en nivel tengo un Guadalupo y estaba a punto de lograr uno de sus mejores milagros que no había Guadalupo se cargó a todo el equipo de Gaia en el solo. Si alguien merece estar en el salón de la fama, es él. El tercer entrenador era Fausto y era de tipo... ¿Fuego? La verdad creo que todos sabemos este pedo, que en Diamante y Perla solamente hay dos Pokémon de tipo fuego, por lo cual su equipo consistía también en otros Pokémon que no eran de tipo fuego. Iris fue capaz de acabar con su Rapidash, no sin antes de que este me envenenara como 20 veces, y la furra se enfrentó a la otra furra, o sea, Loponi. Creo que en internet ya he visto algo parecido sobre un Lucario y un Loponi dándose de vergasos, pero creo que no era de esta forma. Sin embargo, al final su problema fue Steelix. Saqué a Guadalupo pensando que podría acabarlo de un golpe, sin embargo, Steelix tiene colmillo ignio. Guadalupo de hecho logró resistir con solamente 4 PS y por suerte no fue quemado. Sin embargo, ahora tení este pequeño problema. No podía ser un cambio seguro, ya que cualquier cosa que metía iba a morir de un golpe, así que tristemente, este fue el final de Yarados una vez más. No solamente colocó intimidación, sino que gracias a su sacrificio pude curar a Guadalupo, y este acabó con el Steelix y el Driflim de Fausto. Sin embargo, el verdadero problema fue su último Pokémon, Infernape. La sombra de la derrota estaba inclinada sobre mí. El recuerdo de mi inicial perdido y de lo que pudo haber sido, estaba ahora en mi contra. No podía sacrificar a Guadalupo, y cualquiera de mis Pokémon iban a morir en combate simplemente al meterlos. Así que ya no era cuestión de quién podría resistir un ataque, sino de quién sería el siguiente en ser sacrificado. Tristemente, la furra perdió la ruleta, y ella fue quien pagó las consecuencias. Gandalf entró para poder intentar acabarlo, sin embargo, al igual que el Hengar de Fantina, este Infernape era más rápido. Este maldito chango le ganaba en velocidad. Gandalf, de hecho, logró resistir el Puño Fuego, y justo cuando creí que todo había terminado... ¡Banda Focus! ¡Oh no! ¡¿Qué?! El momento tenía que tomar una decisión, ya sea que creer que él va a curar y utilizar Psíquico de nuevo, o simplemente sacrificar a alguien más. Al final, lo dejé todo en un salto de fe. Gandalf se quedó para luchar una vez más, y gracias a Arceus, Fausto curó a su Infernape. La banda Focus no se activa una vez más, así que simplemente pude ganar. Si él hubiera decidido atacar en ese momento, hubiera sido el fin de Gandalf y muy probablemente el fin de todo mi equipo. Sin embargo, con Infernape fuera, finalmente habíamos ganado a Fausto, y solamente quedaba un alto mando más. Y la verdad es que en este momento ya no pensaba tener piedad. Gandalf tenía paz mental y bola sombra, lo cual significa que el último entrenador de los estaba en problemas. Me quedé ahí haciendo paz mental seis veces, mientras su estúpido mimo no podía hacer absolutamente nada al respecto. Y cuando Gandalf alcanzó el Nirvana, comenzó la masacre una vez más. ¡Gracias! 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 Después de esto, solamente tenía cuatro Pokémon restantes y la campeona me estaba esperando. Aún tenía a Tuex, que con Canto Helado quizás podría ser mi última esperanza contra Garchomp, así que, sin más que esperar, vamos a comenzar. Su primer Pokémon era Spiritomb, sin embargo, Tuex pudo acabar con él de una forma bastante sencilla, porque Spiritomb no tenía absolutamente nada para golpearnos. Sin embargo, su Lucario me dio miedo. Decidí sacar a Guadalupe esperando un ataque de tipo lucha, lo cual fue una decisión correcta de mi parte. Sin embargo, pensé que este Lucario no tenía nada para golpearme, pero vaya que estaba equivocado. ¡Oh, la madre! Tiene maquinación. ¡Ok! ¡Ok! Tiene maquinación. Y no lo mato de dos golpes. ¡Foco resplandor! ¡Ok! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Guadalupo! Guadalupo finalmente había caído. Ni siquiera su milagro había sido suficiente para salvarlo esta vez. La verdad es que ha sido un gran soldado y será siempre recordado como uno de los grandes. Gandalf pudo acabar con su Lucario, sobreviviendo apenas por muy poco, y de ahí su Roserade y su Gastrodon no fueron rivales para el gran mago de la Tierra Media. Y cuando asocó a su Milotic, que por cierto tiene multi-escama, una habilidad que lo hace aún más defensivo que antes, se me ocurrió esta pequeña idea. Sus últimos dos Pokémon eran Milotic y Garchomp, y si podía llevar a Gandalf a su máxima potencia, quizás él podría acabar con Garchomp de un solo golpe porque tenía Brickio Mágico. Su Milotic no podía tocarme, así que Gandalf utilizó Paz Mental una y otra vez. Acabamos con el Milotic y solamente quedaba un Pokémon entre yo y la victoria. El Garchomp de Cynthia definitivamente es muy fuerte, sin embargo Garchomp no es conocido por su velocidad. Solamente me llevaba dos niveles por encima que Alakazam, así que esta era mi oportunidad. Solamente un brillo mágico y el Nuzloc de Pokémon Perla Reluciente estaba bajo mi po... ¡Oh my god! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Cómo es Garchomp más rápido! ¡Cómo es Garchomp más rápido! ¡No! ¡Que un Alakazam! ¡Cómo es Garchomp más rápido que un Alakazam! ¡Alguien que me diga por favor! Con naturaleza y Uves en velocidad, no había forma en que nada le ganara en velocidad a este Garchomp. Gandalf había caído y aunque tu ex tenía canto helado, no solamente no mataba de un golpe, sino que Garchomp tenía la valla que lo hacía resistir a los ataques de tipo hielo. Y fue así como Garchomp acabó con el resto de mi equipo y cualquier esperanza de poder alzarme con la victoria. El destino tenía otros planes para mí. Quizás si hubiera leveleado un poco más hubiera ganado, quizás si hubiera jugado diferente hubiera ganado. Sin embargo lo hubiera no existe. Y estoy aquí, frente a todos ustedes, aceptando mi derrota a un Nuzloc de este canal. Quiero que esto sea una lección para todos ustedes. Este remake no es del todo fácil y nunca juzguen a un juego por lo chibi que puede verse, porque esta Cynthia quizás sea la campeona más fuerte de la historia de los juegos de Pokémon. Esta vez nos tocó perder, pero honestamente haber llegado tan lejos merece su propio mérito. Muchas gracias a todos aquellos Pokémon que me ayudaron en la aventura. Nunca serán olvidados y estoy seguro que nos veremos en otra vida. Gracias por tanto y discúlpenme por no ser el mejor entrenador que pude ser. Sin embargo estoy seguro que lo intentaremos de nuevo y estoy seguro que esta vez venceremos. Nos veremos en el próximo año en otra región. Nos veremos en Junova.